Hace unos días os publiqué un Reels sobre cómo decorar una pared un poquito sosa, un poquito apagada con plantas enredaderas o plantas trepadoras, que claro, en una pared lisa no pueden trepar, pero nosotros os podemos ayudar. Entonces, en este vídeo os voy a contar cómo yo lo hago. Hay muchas maneras de hacerlo, en realidad no es complicado, pero a mí sí que me gusta tener un poquito de planificación para luego ayudarme a colocar sobre todo los ganchos y a ver por dónde van las ramas. Entonces, os voy a explicar ahora los pasos. Va a ser muy cortito el vídeo, brevemente, pero vais a ver que seguro que los podéis aplicar cada uno en vuestras casas sin problema. En mi caso voy a colgar un filodendron. Podéis hacerlo con otras muchas que sean trepadoras. Podéis hacerlo con un potos, podéis hacerlo con hiedra, podéis hacerlo con muchísimos tipos de plantas. A mí me gustan mucho los filodendron porque son bastante fáciles y en este caso yo además he elegido este porque es uno de los que más largos tengo. Entonces, primer paso, y perdonad que veáis el suelo así un poco manchado, pero es que estas son las hojitas secas que van cayendo. Lo que recomiendo es desenredarlo y no solo eso, sino que además de alguna manera separar, ¿veis? todas las ramas intentando cada una que vaya en la dirección natural de la planta, ¿vale? como haya ido creciendo. Hay algunas que son mucho más evidentes y otras que no, pero bueno, más o menos así las tenemos ordenadas. Esto para qué nos va a ayudar, porque ahora vais a ver como yo hago una foto de la pared en la que más o menos lo voy a colocar, no sé calcular exactamente hasta dónde van a llegar, pero sí que sé que, por ejemplo, esa rama, que es la más larga, va a ser la más lejos voy a tener que llevar de alguna manera y luego hay algunas ramitas muy cortas como esta que quizá no me dé para llevarla hacia ningún sitio de momento, pero sí en el futuro, ¿vale? Entonces es importante calcular eso. Otra cosa, en el proceso de desenredarlas, alguna rama se me ha roto. Acordaros que todo lo que tenga esto va a echar raíz, entonces no la tiréis, la metéis en agua y ya tenéis otra para el futuro. Ahora os voy a explicar un poco cómo pienso lo de la pared. Esta va a ser en la pared en la que voy a colocar la planta enredadera. Entonces, aquí en este pollete que veis voy a colocar la planta, para eso lo he colocado, para que tenga una base en la que estar. Aquí os recomiendo que la planta, como os va a resultar difícil moverla para regar por inmersión, la coloquéis sobre un plato con piedras y así, o con buen drenaje, para que podáis regar con regadera y que la planta no sufra. Aquí yo me voy a hacer unas líneas imaginarias en las que voy a colocar las seis ramas que tiene, que he contado, de mi filodendron. Entonces, voy a ver cuáles tienen más sitio para llegar hasta más lejos y cuáles tienen menos sitio. De esa manera, os hago aquí el dibujo como virtual. Más o menos puedo calcular hasta dónde va a llegar cada rama o por dónde tengo que llegar cada rama. Importante, los ganchos para agarrar las ramas a la pared. Yo he comprado estos que se pueden dejar así abiertos, ¿veis? O se pueden cerrar si las ramas escapan. He probado un montón, porque esto lo he hecho ya más de una vez. Y la mayoría hay que tener cuidado porque muchos se despegan con muchísima facilidad en pared pintada. Hay otras paredes donde aguantan más, pero la mía es pared pintada con pintura normal. Entonces, yo los compré en Amazon estos últimos, que ya los he probado las últimas veces. ¿Por qué? Porque en Amazon hay muchas opiniones, hay reseñas y me gusta ver lo que la gente opina de las cosas que compra. Entonces, me ha costado dar con estos. Os dejo el enlace compartido en mis links de Amazon, en el link de mi bio. Podéis comprar los que queráis. Me imagino que habrán grandes superficies. Pero yo, ante la duda, y ante todos los que me han fallado, he preferido usar estos. Así que yo, estos son los que tengo. Si queréis comprar otros, me imagino que valdrán igual. Lo único, cercioraros, ya os digo, de que el pegamento funcione bien y no se caiga cada poco tiempo. Ahora voy a intentar colocar la planta en su sitio, procurando no enredar otra vez mucho las ramas. Y vamos a ir a colocar las ramitas con el dibujo que os he enseñado, aproximadamente de una luna. Bueno, pues como veis, en un nada, porque no he tardado nada, solo me he jugado la vida un poco, pero porque soy muy bajita para la de arriba, he colocado los ganchos. No tiene mucho misterio, es un poco ir a intuición y un poco a lo que os guste. Sí que os digo una cosa, un truqui, uno, dos. Uno es, veis, estos son los ganchos, se pueden cerrar o no, yo algunos los he cerrado. Si los colocáis más o menos de forma que coincidan con una hoja, mejor, porque la hoja va a impedir que resbale. Si no hay hoja, lo que muchas veces pasa es que lo colocáis y con el tiempo cuando se asienta tira para abajo y se mueve, ¿vale? Entonces, la mejor manera de fijarlo es esta. Y luego hay otra cosa importante, las ramas pesan más de lo que parece, esta es muy cortita, pero si colocáis para una rama muy grande solo uno, o sea, si yo hubiera colocado solo esto, aparte de que tampoco la guío mucho con la forma que yo quiero, esto va a pesar. Entonces, cuando colocamos más ganchos, tampoco hay que volverse loco, pero cuando colocamos más ganchos lo que estamos haciendo es repartir el peso de la rama y probablemente los ganchos sufran menos, ¿vale? Tengan menos problemas, sobre todo si no quedan mucho. Esto ya os digo que yo estoy súper contenta. Así que nada, espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo porque ya veis que es súper fácil y es una manera muy original de poner más plantas en nuestra casa sin que sea la habitual de la estantería. ¡Suscríbete al canal!